La Iglesia de Jesucristo 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 va a estar encaminada siempre al análisis de equilibrios y desequilibrios y, en principio, vamos a buscar esas alteraciones, ver qué desequilibrios tenemos para buscar qué estructuras están alteradas y con el objetivo, desde el ámbito de la ortopodología, de restablecer el equilibrio mecánico. Por lo cual, esa es nuestra función y esa es nuestra alteración. Por lo cual, la pregunta de si es el pie la mecánica perfecta o no es la mecánica perfecta, creo que la puede responder cada uno. Creo que no es una cuestión que podamos decir si es una mecánica perfecta o no. Desde luego, es un elemento sorprendente y un elemento que, como han visto, da para mucho estudio y para mucho más que les queda. Y que nos queda a todos por suerte, porque estudiar siempre es un estímulo para seguir creciendo y seguir avanzando. Y, bueno, hasta aquí lo podológico. Y ahora pasamos a esa cuestión que es un poco más del ámbito de lo personal, de lo humano y de otra parte muy, muy importante que tiene la universidad, que es el saber ser. Creo que el paso de los que hoy se gradúan por la universidad no debe de ser solo saber, no debe ser solo saber hacer, sino que es muy importante y muy relevante para toda la sociedad el saber ser. Bueno, fijaros cómo toda la podología, con dedicación, empeño y cariño por la profesión vais a conseguir avanzar. Y lo que sí tenéis que tener claro es que en vuestra vida, a partir de ahora, todo va a ser estudiar, aprender, para seguir trabajando. Porque vuestros pacientes o nuestros pacientes se van a amanecer siempre lo mejor. Bueno, ahora mismo, función de madrina, ¿vale? Una madrina se supone que es alguien, fijaros cómo el diccionario dice, que es aquel que acompaña y presenta a alguien que va a recibir un mérito o un acto religioso. Vuestro mérito es que hoy por fin seréis graduados universitarios. Como madrina, os tengo que aclarar que esta situación de graduados universitarios va mucho más allá de un expediente académico. Hoy lo que celebramos es un rito de paso. En este acto se simboliza el que pasáis a formar parte de un porcentaje de población, en nuestro país en vuestra edad, el 48%, que posee una educación superior. Esa educación superior tiene la finalidad de hacer evolucionar a la humanidad y mejorar las sociedades a través de la ciencia y el conocimiento. Al final de este acto académico, ya lo hemos oído al principio, hemos oído el Gaudamus, ¿vale? Es un poema del siglo XVIII en el que se exalta la alegría que debe sentir la sociedad por poder contar con jóvenes universitarios. Para los cuales la búsqueda del conocimiento y la aplicación del mismo pasarán a ser el motor de su vida. En el siglo XVIII hubo muchas pandemias, muchas guerras y la sociedad se dio cuenta de que lo material, de que lo biológico valía poco. Se le conoce como el año de las luces, la razón. Fue en el momento en el que se exaltaba la razón y el conocimiento porque aquella devastación que sufría la humanidad en Europa merecía la pena que tuviésemos algo más, algo más en lo que pensar. Por lo cual, fijaros cómo es comprensible que el Gaudamus se convirtiese en aquel momento, incluso que se mantenga en la actualidad, como el himno de las universidades europeas. Sé que, como grupo y en lo individual, durante estos cuatro años de universidad, no os habéis formado únicamente en lo académico. Estos años han supuesto para cada uno de vosotros un crecimiento personal importante, que os acompañará y seguirá evolucionando a lo largo de vuestra vida. Sé que habéis pasado grandes momentos juntos, algunos en el ámbito del académico y lo clínico, que hemos tenido el placer de compartir. Otros en el ámbito de lo lúdico y festivo de la vida universitaria, que también posee una inmensa importancia. La mayoría han sido momentos de aprendizaje, de diversión, de crecimiento y, espero, que de felicidad. Pero también ha habido momentos difíciles, momentos de frustraciones, de metas no alcanzadas, de dificultades. Todos esos méritos no alcanzados que están en el ámbito académico ya se han superado o se superarán en un futuro inmediato con dedicación y estudio. Pero sé que también hemos encontrado otras dificultades, dificultades que será más complejo asumirlas. Hoy, lamentablemente, no podemos contar entre nosotros con compañeras como Eloisa, que ha tenido que dejarnos para curarse de una grave enfermedad. Y mucho más lamentable, no podemos contar con María. Su fallecimiento nos hizo sentir cruelmente la fragilidad, la injusticia y lo incomprensible de que una persona joven pierda la vida. Este mes de enero a todos se nos rompió algo dentro que va a ser difícil de reparar. Pero bueno, ahora viene la misión. Yo os tengo que encomendar una misión como madrina. Vale, ya sabéis que soy mandona, que soy así un poco tal. El crecimiento personal que habéis alcanzado lo tenéis que demostrar a lo largo de vuestra vida, profesional, social y personal. Desde hoy, adquirís un nuevo estatus, el estatus de graduados y graduadas universitarias. Este estatus se deberá manifestar y diferenciar no por los trabajos a los que aspiréis, el poder adquisitivo que alcancéis o las cuestiones materiales que podáis adquirir. Este estatus, vuestra condición de universitarios, debe materializarse en vuestro comportamiento profesional, social y personal. Tenéis el deber de devolver a la sociedad lo que os ha dado. Os ha dado una formación, la más alta formación a la que podemos aspirar y en una universidad pública. Por lo cual, tenéis el deber de devolverle a la sociedad todo eso que os ha dado. Habéis vivido el funcionamiento de la universidad. Normas, leyes, información, decisiones, orden, jerarquía. Pero también sabéis que la universidad se rige por un principio y ese principio es la democracia. La universidad funciona como la sociedad. El interés personal por tener información es el punto clave para la toma de decisiones que puede cambiar nuestro rumbo. A partir de ello, ser personas conscientes de nuestras normas, derechos, deberes y obligaciones para poder proponer cambios y pedir algo a la sociedad. Y sobre todo, algo seguro que tenéis muchas cosas que darle a la sociedad. Considero que este aprendizaje de funcionamiento social y democrático tenéis el deber de llevarlo a cada rincón de vuestra vida. Extenderlo como principio rector. Teniendo claro que la libertad personal empieza donde finaliza la de nuestro prójimo. Que el bien colectivo y la búsqueda del bien colectivo deben de priorizarse sobre el bien individual y sobre las ambiciones personales. Sé que es difícil, pero creo que únicamente con esa actitud conseguiremos mantener un mundo que se deteriora en lo medioambiental, en lo social y en lo humano. Un mundo que como universitarios conscientes, informados y estudiados, tenéis el deber y la obligación de cuidar y mejorar para futuras generaciones. Sé que os traslado muchas responsabilidades. Sé que os estoy diciendo que tenéis que llevarlo todo, pero es así. Sé que en los últimos meses tenéis una sensación de acercaros a un abismo. De acercaros a un abismo del mundo laboral, de la vida adulta. Ya no hay excusas. Familias que nos líen, no hay excusas. Están preparados, están preparados para trabajar, están preparados para tener una vida adulta y tienen que hacerlo. Tienen la edad para hacerlo y es el momento para hacerlo. Fijaros cómo tendrán que seguir formándose, adquiriendo conocimientos, tendrán más títulos, tendrán que seguir aprendiendo. Pero ya como profesionales, siendo ya al 100% responsables de sus actos y de sus decisiones. Soy conocedora de la sensación que tenéis, porque junto con la mayoría de vuestros profes hace 22 años estábamos en el mismo sillón que vosotros. Y lo que sí os puedo decir es que se puede, es que se puede hacer y fallaremos por el camino. Pero vamos a conseguir esa situación. Va a haber momentos buenos y malos, fracasos, éxitos, alegrías y penas. Creo que todos podemos deciros que merece la pena. No es fácil buscar una forma de animaros a todo esto. Se me ha ocurrido un símil, vale, un símil porque bueno, como madre veo muchos dibujos animados. Y existen sagas de películas maravillosas, vale, como Cómo entrenar a tu dragón, que es una saga que está muy vinculada al mundo de lo podológico. Su protagonista tiene una pierna ortopédica, su mejor amigo que es un dragón le tiene que hacer un ala ortopédica, vale, para conseguir que vuele y conseguir que sea él. Vale, aparte de muchas otras cuestiones de la vida en comunidad, tiene una banda sonora maravillosa y una canción que al margen de que os guste o no os guste el cantante que la canta, dice algo tan bonito como que hay que volar, vale, y que aunque el cielo parece que está lleno de nubes, cuando llegas arriba no están, vale, que no hay que tener miedo, hay que hacerlo, porque se lo debemos a la sociedad y lo debemos para desarrollarnos como personas. Solamente podemos cambiar el mundo si nos implicamos de forma consciente y comprometida por el bien común, cumpliendo nuestras obligaciones y deberes para poder reclamar derechos, igual que Ipo en la película hace con su tribu y con su dragón. Fijaros, el cielo de la profesión está ahí, un ámbito inmenso de conocimiento en el cual crecer y desarrollarnos. Muchos ya nos hemos atrevido a iniciar el vuelo y sé que vosotros también lo vais a hacer. Tenéis los conocimientos, algo de experiencia clínica y lo más importante, prudencia, ilusión, ganas y un montón de compañeros, entre los cuales ya me incluyo, que si en algún momento necesitáis fijar el ala, estamos ahí para hacerlo. Solo, ya para finalizar, desearos todo lo mejor en lo académico, en lo personal y en lo laboral, y pediros que no olvidéis la tarea, no olvidéis la tarea, vivir como universitarios en el sentido más estricto de la palabra. Muchas gracias. Estimadas autoridades, queridos graduados, profesores, padres y seres queridos. Traía un discurso, pero estoy a puntito de lanzarme por el reto de los 60 ligamentos del pie. Igual me extiendo mucho y que voy a tratar de ser breve. Estamos hoy aquí para celebrar un hito importante en la vida de nuestro alumnado, de sus hijos y hijas o de sus parejas. La promoción en Podología 2019-2023. Permítame decir, en primer lugar, que estar frente a ustedes como padrino de promoción es tan especial como lo es este día para todos nuestros estudiantes que hoy se gradúan, por dos motivos. El primero, porque recojo el testigo de padrino de un profesor especial para la facultad y para mí personalmente. Y el segundo, porque formar parte de un día que estos chicos y chicas van a recordar para siempre de manera especial, para mí es un orgullo. Del mismo modo que en un futuro será un día para el recuerdo, lo es también para recordar el camino recorrido en el pasado. Un camino lleno de aprendizaje, dedicación y perseverancia. Gracias a la Universidad de La Coruña y a todos y todas los que forman parte de la universidad, estos chicos y chicas se han sumergido en el mundo de la podología con la determinación de convertirse en expertos en el cuidado y en el tratamiento de los pies, así como también para prepararse para los desafíos que les esperan y los retos que Carolina les marca. El profesorado, a quien con mis palabras creo que represento en su totalidad, los han acompañado en este viaje que está llegando a su fin. Sepan que hemos compartido nuestra experiencia y hemos tratado de ser modelos a seguir, alentando a alcanzar los objetivos marcados, recordando constantemente la importancia de brindar atención de calidad a nuestros pacientes. Ahora son ellos los que a través de su interés por seguir aprendiendo y con su actitud de querer mejorar cada día, deben conducir al crecimiento profesional. Las familias y amigos, seguro que apoyos incondicionales y fundamentales en los momentos difíciles, hoy pueden estar orgullosos de veros por fin aquí, con el objetivo alcanzado y el rumbo marcado para el futuro, pero a diferencia del profesorado, su trabajo no concluye aún. Cuando el alumnado se gradúa, termina sus estudios y comienza un camino mucho más largo, lleno de desafíos y obstáculos, un camino que hay que recorrer con amor por esta profesión y con motivación de la mano de la familia, de las parejas, los amigos y los compañeros de promoción. Todos y todas van a aguantar lágrimas porque esa oferta de trabajo no llega, porque la clínica no arranca todo lo rápido que se esperaba y, quién sabe, visto lo visto en los últimos años, porque una pandemia nos cierra la consulta, porque una guerra nos incrementa los gastos o porque la inteligencia artificial quiere saber más que nosotros de la podología. Si hay unión, si hay apoyo, hay fuerza para poder con todo. Con la convicción de que todo va a ir bien y el apoyo de todos, llegarán las alegrías y los momentos para celebrar que habéis encaminado y estabilizado vuestro futuro hacia una de las mejores profesiones que existen. Porque la podología no es solo una profesión médica, sino también una oportunidad de cuidar y mejorar la calidad de vida de las personas. Cada vez que un paciente entre por la puerta de vuestras consultas, debemos recordar que tenemos el poder de aliviar su dolor, restaurar su movilidad y brindarles comodidad. Nuestro trabajo no solo se trata de tratar condiciones físicas, sino también de establecer conexiones humanas y brindar apoyo emocional a quienes confían en nosotros. Recordad siempre ser humildes y la importancia de la empatía en nuestra profesión. Cada paciente tiene una historia única y al escuchar y comprender sus necesidades, podremos brindarles el mejor cuidado posible. Tratemos a cada persona con respeto, compasión y dignidad, sin importar su origen, género o circunstancia. La inteligencia artificial no sabe de esto y por eso la podología siempre va a estar viva, creciendo y mejorando por y para nuestros pacientes. Querido alumnado, ya está, esto se acaba. Lo que veíais hace cuatro años como una carrera larga, solo falta cruzar la meta. No lo habéis pasado tan mal, ¿verdad? Seguro ya por el 2019 os dijeron más de una vez, ¿y a qué vas a hacer rol? Pero podología no lo hay en otro lado. Podología. Pero eso te va a gustar. Cuatro años estudiando los pies. ¿Con quién vas a estudiar eso? Prefiero no saber las contestaciones que disteis por aquel entonces y quedarme con las respuestas que ahora sí podéis dar con conocimiento de causa. ¿A qué vine a Ferrol? ¿Por qué? ¿Y si me va a gustar? Responded con contundencia. Sí, a Ferrol. Una ciudad hermosa para quien quiere conocerla y dejarla de los prejuicios de lado. Ciudad en crecimiento, con un potencial enorme y con unas playas que dejan sin respiración, sobre todo cuando pones los pies en el agua. Vine porque quería estudiar podología en una de las mejores, si no la mejor, facultad de podología de España. Decirlo bien alto. La facultad de enfermería y podología de Ferrol de la Universidad de La Coruña. Y sí, me ha encantado estudiar no solo el pie, sino también su relación con el resto del cuerpo durante cuatro años y lo que me queda, porque esto aún no ha hecho más que empezar. Y por último, ¿con quién? Pues si antes no sabíais con quién ibais a estudiar podología, ahora podéis decir que con gente de lugares diferentes, que como vosotros no sabían a lo que venían, pero lo que sí sabéis es que ahora, bueno, se han convertido en un pilar fundamental en la vida personal y ya no solo personal, sino también a partir de ahora profesional. Porque sabéis que van a estar ahí como la familia, siempre que los necesitéis, porque van a saber cuándo estáis mal y lo que necesitáis, pero también porque van a venir a celebrar con vosotros cada éxito. Lo han hecho estos años y lo van a seguir haciendo. Solo hay que dedicarle un poquito de tiempo a mantener, bueno, pues esa relación que ha crecido durante estos años y tratar de que la distancia no lo apague. Del mismo modo que lo que se estudia queda para siempre, las amistades forjadas a fuego durante los años universitarios quedan para siempre. Os lo digo por experiencia. Seguid acompañándoos los unos a los otros, superad los obstáculos juntos para que todo sea más fácil sin dejar que las discrepancias os separen. No olvidéis perdonar los fallos y sabéis que hay una cosa que os hace diferentes a todas las promociones de podología que han venido hasta ahora. Estoy convencido que de alguna forma siempre tendréis una compañera ahí arriba mirando por vosotros, enorgulleciéndose de lo que estáis consiguiendo y lo que estáis haciendo. Enhorabuena, muchísima fuerza y a seguir caminando juntos. Gracias, profesor Romero y profesora Rosende por las suas excelentes intervencións que dan prova da oportunidade que tuveron os alumnos e alumnas descoitalos nas aulas. A continuación, chamamos a Cristina Vidal Beceiro e Sofía Bereijo Rubido, que son as representantes do alumnado da promoción que nos van a dirixir unas palabras. Buenas tardes, estimadas autoridades, estimados profesores y compañeros, familias y amigos. Gracias por estar aquí acompañándonos en un día tan especial e importante para nosotros. Para empezar, nos vais a permitir recordar a nuestra querida compañera y amiga María, que nos dejou el pasado enero de manera repentina y a la que nos gustaría dedicar unas palabras que escribí en aquel momento. Hoy, como tantas otras veces, la vida nos ha dado una lección. Somos el aquí y el ahora. Somos todo y nada al mismo tiempo. Somos el ayer. Somos cada momento vivido. Cada cosa que decimos y hacemos. Y nunca seremos lo que callamos o no hacemos por miedo. Nunca seremos el mañana, porque no es nuestro. Nada del futuro nos pertenece. La vida es el ahora. Y aún así, guardamos lo que sentimos y lo que pensamos. Y lo dejamos para mañana. Y el mañana puede que no llegue nunca. Nos despertamos cada día preocupándonos por cosas que tienen solución. Y también por cosas que no la tienen. Y ambas son igual de absurdas. Estamos vivos y todo lo demás es secundario. La vida nunca espera. Y cuando te marchas solo queda el amor que has dado. Recordatorio de vivir, que es lo único verdaderamente urgente. Quien muera amando no muere. Pasa la vida. A ti, María. Ahora nos gustaría hablar de vosotros, queridos compañeros y amigos. La vida, Dios, el destino o quien haya decidido nuestras circunstancias, decidió que sería fantástico que viviéramos una pandemia mundial el primer año de carrera. Y así, estar constantemente al borde de la Tercera Guerra Mundial. Malentendidos, discusiones, faltas de acuerdo entre nosotros, no tener ni la más remota idea de nada en lo que la universidad se refería o a lo que suponía realmente estar aquí. No era fácil confiar en alguien en aquel momento. Un cuatrimestre y poca convivencia no es suficiente para conocer a nadie. Por suerte y pese a todo, fuimos capaces de sobreponernos y llegar hoy hasta aquí. Gracias a todos y a cada uno de vosotros. Nos gusta pensar que en cierto modo todos contribuimos a que estos años hayan sido una etapa inolvidable en nuestras vidas. Porque sin haberlo esperado a muchos de nosotros la podología nos cambió la vida. La mayoría entramos aquí con un objetivo, cambiarnos de carrera. Queríamos ser cualquier cosa menos podólogos, pero creemos sinceramente que era porque no sabíamos lo que era la podología. Por mucho que se explique, para entenderlo hay que vivir la experiencia. Hay que hacerle un aquiro a esa persona mayor que lleva años sin poder cortarse las uñas y que al bajarse del sillón y mirarse los pies te da las gracias con lágrimas en los ojos. Para entenderlo tienes que haberte comido la cabeza durante toda la semana pensando en qué tipo de plantilla le vas a hacer pues a ese chico que lleva años sin poder hacer deporte y haber seguido dándole vueltas una vez entregadas a la espera de la siguiente revisión. La podología es la satisfacción de un trabajo bien hecho de mejorar la vida de la gente en muchos más aspectos de los que podemos imaginar. Después de cuatro años de carrera salimos con el objetivo de buscar esa sensación en cada paciente en cada plantilla y en cada espícula que saquemos. La sensación de haber ayudado de haber dado lo mejor de nosotros y de estar dándole la importancia que se merece a esta profesión que desde ahora es la nuestra. Sabemos que el hecho de estar aquí graduándonos encierra sentimientos encontrados por un lado la ilusión y la satisfacción de cerrar una etapa y a la vez el miedo y la incertidumbre de abrir otra en la que definitivamente tenemos que hacer cargo de nuestra vida y de nuestras decisiones. Nuestros padres además de la alegría y el orgullo que puedan sentir sabemos que también tienen una parte de miedo. Como padres y sin pensarlo sabemos que nos ahorrarían todo sufrimiento e incertidumbre que podamos sentir a partir de ahora. Es momento de dejarnos marchar y que nos dejéis elegir nuestro camino único e irrepetible aunque a veces no podáis entenderlo. Aquí entra el factor fracaso al que todos en mayor o menor medida tememos. Es momento de dejar los miedos a un lado de llenar nuestra mochila de autoestima y entender que a partir de ahora cometeremos un millón y medio de errores pero estamos seguras de que muchas de esas veces diremos bendito error y habremos aprendido del fracaso. Lo importante es seguir en movimiento y mirar atrás solo para coger impulso. No debemos rendirnos debemos seguir deseando seguir visualizando nuestro sueño y seguir soñándolo. A partir de hoy llamaremos a muchas puertas y muchas de ellas nos las van a cerrar en las narices. No importa. Seguiremos llamando hasta que tarde o temprano esas mismas puertas se abran y podamos demostrar lo que somos si sabemos y desde ahí siempre para arriba. El fracaso forma parte del proceso y este proceso no tendría cabida sin los profesores que nos han ayudado a que estemos hoy aquí con lo bueno y con lo malo. Gracias por la paciencia por lo enseñado por lo aprendido por el reconocimiento a las cosas bien hechas por la ayuda por la empatía la humanidad la profesionalidad por la generosidad de vuestros consejos porque sabemos que nos decís las cosas con la mejor de las intenciones y sabemos que detrás de las broncas y las charlas hay un sentimiento de responsabilidad y de empatía hacia nosotros porque un día hace muchísimo tiempo vosotros fuisteis nosotros. Un día en la tarde de práctico alguien muy sabio en una bronca distendida dijo algo así como que sin compañerismo no sois nadie y eso entre otras muchas cosas lo vamos a tener presente siempre. Gracias a todos vosotros hemos desarrollado una mayor capacidad crítica y también autocrítica ambas de igual importancia y valor en nuestra vida. Nos llevamos lo bueno que nos habéis aportado todos y cada uno de vosotros durante estos meses lo malo nuestro y vuestro lo hemos dejado en algún lugar de la CUP y solo Bea tiene las llaves. Nos gustaría hablar del papel de los amigos que no compañeros en la etapa universitaria porque si algo de valor nos llevamos al terminar esta etapa además de los muchos muchísimos conocimientos en podología es a nuestros amigos. Gracias a nuestras familias por supuesto y a las de todos nuestros compañeros que aguantan momentos tensos de frustración de decepción con uno mismo de cansancio de desmotivación pero en especial gracias a vosotros amigos que empatizan siempre más que cualquiera que son capaces de calmarte cuando algo no sale como esperas de explicarte los apuntes que has tardado en hacer días te han quedado monísimos y que creías que ya habías entendido hace meses los que te hacen croquis mapa conceptual y utilizan subrayadores de todos los colores hasta que lo entiendes los que organizan sus planes con los tuyos para poder pasar tiempo juntos los que te facilitan un poquito la vida los que te dicen que ahí no es que te busques a otro o a otra los que te avisan de que hay bombones en el aula los que te dan el mejor consejo en el mejor momento volviendo del west a las seis de la mañana los que cuando tú no quieres ir al plan traen el plan a casa los que cambiaron el sur por el norte los que te ayudan a disimular la resaca o la borrachera los que te acompañan a pedir las llaves de quirófano porque se te quedó algo olvidado sabiendo la que se viene los que escuchan tus problemas después de cinco horas de prácticas o de tres horas de sueño los que te echan un cable para tener el gabinete perfecto antes de que llegue María a ponerte firme los que no juzgan tu pasado ni tus vivencias solo juzgan tus quiropodias y tus curas con los que cualquier plan es un planazo los que aceptan salir de fiesta un jueves cuando se lo propones un jueves a las siete y media o una hora de salir de la cup los que están ahí en la salud y en el cólico nefrítico los que te explican cuál es la resina flex y cuál es la resina flux cuatro millones de veces los que con una mirada o gesto cómplice te ayudan a calmarte después de una de las preguntitas de Oscar en quirófano los que te ayudan a convencer a Juanlu de que TikTok no es ningún tipo de organización criminal ni un virus mortal los que te van encolando el forro mientras tú haces las 743 cosas que te dejo apuntadas Carolina con mucho cariño en un post-it la semana pasada los que cogen el coche y te llevan a la playa de dos niños a ver la puesta de sol porque saben y no se equivocan que vas a ser un poquito más feliz los que ya no quieren explicarte más veces cuál es la resina flex y cuál es la flux pero se inventan todo un sistema para que ya no puedas olvidarlo jamás los que te obligan a ir al aulario para fomentar el estudio colectivo porque el estrés se divide y los descansos se multiplican los que no te proponen ir a la malata a ver al racing te obligan con los que te ves en un futuro queriéndolos más y mejor a quienes vas a acompañar en cada paso de sus vidas en sus logros y fracasos en lo bueno en lo malo y en lo regular los que te ayudan a relativizar y a entender que nada es tan grave ni tan urgente esos amigos de valor incalculable los que hacen que te sientas afortunado de estar aquí y ahora compartiendo el mismo momento gracias porque el sentimiento de estar en casa no es fácil de conseguir y afortunadamente Ferrol fue es y siempre será nuestra casa todos guardamos un recuerdo inmejorable de este sitio y de todo lo que va a implicar para nosotros el resto de nuestras vidas y en Ferrol como rezan los limones en su mítica canción donde dejé mi corazón o por lo menos un trocito de los nuestros se queda aquí para siempre enamorados de nuestros recuerdos estos cuatro años y a los que seguro en unos años no muy tarde volveremos a ellos y solo podremos sonreír solo nos queda desearos un feliz comienzo de una nueva etapa a todos y que disfrutéis al máximo de todo lo bueno que está por venir cuando algo acaba es porque algo empieza nos vemos siempre y fuera compañeros aplausos tenemos un vídeo tenemos un vídeo no? se no me equivoco de la promoción no? 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 ¡Suscríbete! 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 Ben, damos ya agora a palabra a dona Rocío Vilchitz-Simo, directora de procesos de soporte da área sanitaria de Ferrol. Buenas tardes a todos e a todas. Es un honor poder estar aquí hoy con vosotros en vuestro gran día, representando a la área sanitaria de Ferrol y sobre todo reforzando vuestro lugar dentro de las ciencias de la salud. La podología es necesaria en nuestra sociedad y de nosotros depende que este mensaje así se transmita. Parece que en ocasiones no queda constancia de esta necesidad, pero los podólogos diagnosticáis, tratáis y ayudáis a prevenir afecciones y necesidades del pie. Y a veces esto puede pasar desapercibido, pero los pies son súper importantes, como acabáis de decir. Son la base que sustenta nuestro cuerpo con el que nos desplazamos y en el que en muchos casos va ligado a enfermedades sistémicas, como puede ser el pie diabético. Y de ahí es muy importante la colaboración entre los profesionales. Hacer un trabajo multidisciplinar y eso reportará un mejor resultado en el paciente. Por eso tenéis que trabajar siempre por y para el paciente. Decía que la podología es necesaria. Es un bien al que toda la población debería poder acceder. Es el derecho a la salud. Y por eso nuestros esfuerzos deben ir encaminados a poder incorporar la podología dentro de la sanidad pública, tanto en atención primaria como en rehabilitación, para poder dar una atención integral al paciente. Y por último, para terminar, daros la enhorabuena a todos. Os deseo muchísima suerte, éxito y sobre todo que seáis muy felices en todo lo que hagáis. A continuación, damos la palabra a don Antonio Golpe Díaz, primero tenente de alcalde do Consello de Ferron. Retiro echa palabra. E a suerte de que a miña dereita tamén teño a miña decana, entonces a decana guíame sabiamente, salteime, discúlpame, presidenta do Colegio Oficial de Podólogos de Galicia, Ana María Requeijo Constela. Vicerreitora, decana da Facultade, primero tenente de alcalde do Consello, directora de procesos de soporte da área sanitaria, profesorado da Facultade de Podoloxía de Ferrol, estudiantado e familiares acompañantes, boas tardes a todos e a todas. En primeiro lugar, dar vosas gracias por contar coa miña presenza. É un verdadeiro prazer para min estarose aquí cunha nova promoción de graduados e graduadas en Podoloxía, que pronto vos converteredes en colegas de profesión. Existen múltiples factores que poden influir en que unha persoa decida estudar Podoloxía, como oportunidade de brindar un servicio a comunidade ou a aportación que, como sanitarios e sanitarias, podemos realizar para melhorar o noso entorno máis próximo. Mas, sen unha formación que garanta esa máxima calidad asistencial nunha profesión en continua evolución, eses objetivos non serán posibles. Por esta razón, gustaríame felicitarvos como graduados e graduadas, pero tamén me gustaría dar desos parabéns ao profesorado por motivarvos o amor pola profesión e o interese por aprender cada día máis. Ose reunímonos para compartir a satisfacción de dar por finalizada unha etapa para moitos o fin da súa formación académica, pero non do camiño do aprendizase. Pechase unha etapa, pero iníciase outra, onde a maior parte de vos comenzará a súa vida profesional e integrarase como colexiado ou colexiada no Copoga. Os podólogos e podólogas que xercemos en Galicia, a maioría titurados nesta universidade, ademais de desenvolver de maneira competente o noso traballo, somos compañeiros e compañeiras que avanzamos, medramos e creamos representados por un colexio profesional que pretende escoitar as necesidades e expectativas de todo o colectivo, co objetivo de actuar en beneficio de todos e todas. Creo que é interesante lembrarvos que a colexiación é fundamental para garantir a seguridade dos doentes, xa que asegura a titulación e a habilitación do profesional, pero que tamén vela polo aceitado nivel de calidade das prestacións dos podólogos e podólogas e controla que os e as profesionais actuemos seguindo as normas deontolóxicas da profesión. As normas deontolóxicas indican-nos as características e compromisos que un podólogo ou podóloga debe adquirir previamente ao seu servicio profesional e por iso animamos a que todos e todas revisedes minuciosamente estas normas deontolóxicas. Están a vosa disposición na página web do Consejo General de Colegios de Podólogos. Estaros e aquí traeme moitas lembranzas. Xa hai anos que me graduei nesta mesma universidade e durante este tempo de actividade aprendín que sen sacrificio e esforzo non se consigue nada e que os profesionais, ademais de ter dereitos, tamén temos deberes e que en algúnas ocasións e a longo prazo son máis importantes os intereses do colectivo que os individuais. Como di un proverbio, xos imos máis rápidos, pero xuntos chegaremos máis longe. E para ir rematándose, dicirvos que para o colesio e para min como a súa representante é un prazer e un orgullo darvos a benvida a todos aqueles que exertades a profesión en Galicia que os membros que compoñemos a xunta de goberno do Copoga estamos a vosa disposición para todo aquelo que dentro do ámbito profesional precisedes de nós. E que a partir desde agora e seguramente durante moitos anos camiñaremos xuntos e com mesmo objetivo a loita para que a podoloxía alcance o reconhecemento que lle corresponde. Moitas grazas en hora boa a todos e a todas. Agora, volvemos ya a dar a palabra a don Antonio Volpe Díaz, primeiro tenente alcalde do Concello de Ferrol. Vice-rectora, decana da Facultad de Enfermería e Podoloxía, directora de soporte da área sanitaria de Ferrol, presidente do Colesio Oficial de Podoloxía de Galicia. Boa tarde a todos e a todas. Para min é unha satisfacción poder estar hoxe aquí e acudir a este acto de graduación da onceava promoción do grado de podoloxía. Hoxe remata para moitos mozos e mozas unha etapa que seguramente van a recordar toda a súa vida. Non só por os conceitos adquiridos e as vivencias que teñen disfrutado, diría, casi despois de ver o vídeo anterior nas instalacións deste campus universitario, sino tamén polas vivencias que esta cidade desvindou ao largo destes 4 anos. Espero que todos e todas se sentirán acolhidas e apoiados todos porque dentro do Concello esperamos que podan ter todas as oportunidades na súa entrada ao mundo laboral como profesionais de podoloxía. Esta cidade está marcada non só pola construcción naval e tamén polo ámbito militar e polo todo o seu patrimonio ilustrado, sino tamén que é unha característica fundamental que é unha cidade universitaria. Unha cidade universitaria que todos e todas vos tedes dado unha volta a esta cidade que ten unha longa historia pero que vos vinentes un pouco tamén a revolucionar á nosas vidas. Quería tamén decir duas cousas que os entidades orgullosos e orgullosas igual que nós desde o Concello e toda a cidade que ten estado con vos porque a partir de hoxe ademais do que ten que ser a cuestión profesional estas vivencias comunes universitarios tamén todos e todas que veis tedes vido esta cidade desde moitos lugares levades xa tamén unha parte importante desta cidade no vosso interno no vosso corazón e xa xa parte de a nosa historia esa historia tan longa de moitos siglos desta cidade pero que ahora vos tamén haberes pasado por aquí e tedes un recordo imborrable das características desta cidade que en algunos casos é moi peculiar estou seguro que os vades acordar os que son desde aquí lóxicamente e os que vades fora vais a ser os mellores embaixadores embaixadoras do que representa esta cidade que dos dar as gracias por decir antes por encher a rúas de caras novas de xente nova que ven un pouco a darlle unha volta a ese corazón un pouco dormido que tiña ferrol un eixo fundamental é a universidade entre o conselho e a universidade hai unha grande colaboración porque un gran motor da cidade é este campus universitario por eso que dar as gracias desecharos o mellor e ahora se ha apartado se me permite a vicerrectora apartándome un pouco de o que está contemplado no o tema oficial que deciros unha cosa a todas e a todos a todos que os seus graduados aquí sentíos orgullosos de vosso traballo tedes perexado arreo para estar hoxe aquí e celebrar esta graduación unha etapa donde unha pandemia nos puso a todos un pouco a vida ao revés e fuche desquén con todos os posformadores tamén de sacar adiante un curso complicado pero tamén diré outra cosa que quero mandar e hoxe tamén non como centro de conselho sino tamén como pai que todas as familias todos pais nais avós irmáns irmáns que se sientan orgullosos destos mozos e mozas porque teñen perexado en un momento complicado oxe son xa graduados xa graduados e os diré outra cosa tamén aos graduados non acaba nada empeza que decía antes Carolina que empeza unha nova historia e que isto habida unha viaxe que merece a pena pois facer e os diré outra cosa sede humildes sede humildes recordar de onde vides de moitos lugares da geografía de Galicia e mesmo de España pero tamén sede humildes porque decía antes Carolina moi sabiamente que tedes que devolverle á sociedade todo aquelo que os ten posto a vos o dispor as familias han apostado todas e todos por vos por todos e todas vos sede humildes atrevedes a soñar non deixedes de soñar e de cuestionar moitas cousas sin a criatude pero cuestionaros todo o que teñas que cuestionar porque cando alguén deixa de soñar deixa de vivir e penso que tedes unha longa vida e felicitaros a todos e a todas e disfrutade este día porque virán outros moitos máis moitísimas gracias A continuación damos a palabra a decana da Facultade de Enfermería e Podología dona Emma Rodríguez Maceda Buenas tardes se me olle es importante señora vice-rectora del Campus de Ferrol e Responsabilidad Social señor primer teniente alcalde del Concello de Ferrol señora directora de Procesos de Soporte de la Sanitaria de Ferrol señora presidenta del Colegio de Podólogos de Galicia padrinos de promoción estimados profesores y profesoras señoras señores queridos estudiantes antes de leer todo el discurso que traía escrito es de justicia que me dirija a los bueno a los futuros graduados porque hablamos de mañana pero queda el TFG lo tenemos lo tenemos todos claro es de justicia que me dirija ellos porque quería decir a los padres que imagino después de tener a sus hijos en la facultad como habrán sido las adolescencias que vivieron que me imagino que de uno en uno era llevadero pero todos juntos fue complicado entonces ayer mismo tuvimos una conversación de adultos mayores a adultos jóvenes en la que teníamos diferentes criterios y esto bueno viene siendo algo habitual pero hoy quería dirigirme a ellos para decirles que hace mucho tiempo que un discurso de graduación como el de Cristina y Sofía no nos emocionaba tanto así que igual que cuando el criterio es muy disparo os lo digo cuando me parece que habéis hecho un buen trabajo creo que es justo que os lo diga públicamente me ha encantado el discurso y si todo lo que dijisteis en el discurso que entiendo que es lo que habéis vivido realmente os lleváis lo más importante y ahora me pongo un poquito un poquito más solemne y voy a lo que traía preparado bien bueno pues ha llegado el día cerramos una de las mejores etapas de vuestra vida que os lo habrán dicho muchas veces pero realmente ha sido una de las mejores etapas de vuestra vida hoy es un día para felicitarnos y para celebrar por todo lo alto el camino recorrido cada año este acto académico de graduación nos da la oportunidad de mirar atrás y reflexionar sobre el esfuerzo realizado en estos cuatro años y sobre todo mirar al frente y brindar por el futuro que metafóricamente empieza mañana un futuro en el que a través de vuestra profesión os ponéis al servicio de la sociedad lo decimos tantas veces que al final cada hace cuatro años llegasteis a esta institución con algunos sueños y metas y gracias a vuestro trabajo diario habéis logrado superar estos 1460 días de desafíos para llegar hasta aquí quisiera expresar nuestro agradecimiento a las instituciones y personas que han sido fundamentales en el transcurso de esta etapa que dejáis y que serán los protagonistas que marcarán de forma más profunda de lo que pensáis este nuevo camino que empezáis a recorrer resulta esencial reconocer el apoyo que desde hace muchos años nos brindan las instituciones sanitarias del área especialmente nuestro agradecimiento al área de gestión integrada de Ferrol por permitirnos mantener la clínica universitaria de podología en sus instalaciones lo que nos permite hacer realidad no sólo una actualizada formación teórica sino también una práctica profesional de calidad a la que vosotros habéis contribuido durante vuestra formación gracias por entender durante más de 20 años nuestras necesidades y por considerar a nuestros estudiantes como un componente más del área hemos sentido durante todo este tiempo vuestro apoyo y vuestra ayuda especial mención para las profesionales de las unidades del complejo hospitalario universitario de Ferrol donde habéis realizado rotatorios dermatología trauma cámara hiperbárica gracias por contribuir en la formación con vuestra experiencia y por abrirnos el sistema público de salud todas y todos somos conscientes de lo que han supuesto estos últimos cuatro años en el ámbito de la salud para nosotros ha sido muy compleja la gestión sobre todo de la clínica universitaria de podología no sólo por la organización en tiempo de pandemia sino porque sustentar económicamente la clínica dentro de los presupuestos de la facultad se ha vuelto una tarea entre otros perdón se ha vuelto una tarea compleja entre otros motivos por las subidas de precio de los productos sanitarios queremos agradecer al equipo de gobierno representado aquí en la figura de la vicerectora el esfuerzo que han hecho para asumir una parte importante de este gasto y así permitir un desarrollo normal de la práctica clínica que se desarrolla en nuestra clínica universitaria como alumnado y profesor como el alumnado y el profesorado conoce se trata de un centro excepcional y casi único en el sistema universitario español una clínica de asistencia gratuita en instalaciones del sistema público de salud que realiza actividad docente a veces nos acostumbramos tanto a la excepcional que no le damos el valor que merece gracias al personal docente de la facultad por haber realizado una labor de enseñanza fundamentada en la experiencia y en el trabajo continuo intentando transmitir conocimientos a la vez que proporcionáis las herramientas al estudiante para que ellos mismos sean quienes elaboren sus propios criterios toda la comunidad docente ha dado lo mejor para llegar al día de hoy compañeros apasionados y comprometidos que han ejercido de guías excepcionales a ellos les debemos un sincero agradecimiento por creer siempre en vosotros y contribuir a vuestra excelencia profesional pero la facultad y la clínica la forman más personas que profesores y alumnos hoy también es el mejor día para dejar constancia de nuestro reconocimiento al personal de administración y servicios javier iván diego bea antonio dora manuel ángel romy andrés elena clara maricarmen y cristian porque cada uno de ellos han participado de forma valiosa en los días que habéis pasado entre nosotros ellos hacen posible el buen funcionamiento de la facultad y de la clínica universitaria de podología hoy también es un día para homenajear a vuestras familias por su apoyo incondicional sería injusto no reconocerles a vuestros padres y madres la coautoría del esfuerzo para llegar hasta aquí ustedes merecen un reconocimiento a los esfuerzos económicos de estos cuatro años a los ánimos en los momentos de duda o debilidad a cuatro años de conversaciones relativas a los descubrimientos podológicos de sus hijos estoy segura de que saben que su amor y apoyo han sido fundamentales para este éxito no necesitan que yo se lo diga pero lo merecen han hecho un muy buen trabajo tienen unos hijos fantásticos que ahora además están formados para ser grandes profesionales me gustaría decirles que ya pueden descansar pero ustedes saben que a partir de mañana empieza otra etapa y sus niñas y niños los van a necesitar a su lado en la distancia porque ahora como decían ellos toca dejarlos volar con sus propias salas y soñar sus propios proyectos de vida ha sido un honor que confiaran esta etapa de la educación de sus hijos a esta universidad por nuestra parte hemos intentado mostrarles la dimensión más social humana y generosa de la universidad a vosotros estimados graduados y graduadas quiero transmitiros que desde hoy asumís la responsabilidad de demostrar que sois profesionales al servicio de la sociedad un colectivo preocupado por contribuir a la salud de las personas en vuestras manos dejamos también la semilla de la mejora la propia a través del estudio constante para mejorar y aportar la mejor atención posible y la de toda la profesión ayudando a su desarrollo a través de la experiencia y la investigación para que vuestro servicio sea siempre eficiente y cause el mayor bien posible a las personas no olvidéis nunca que vosotros construís vuestra profesión vosotros hacéis podología recordad que tendréis que trabajar en equipo unir sinergias en muchas ocasiones pero sois vosotros los expertos de vuestro campo y es vuestra responsabilidad el avance y crecimiento de la disciplina es vuestra responsabilidad demostrar a la sociedad y al sistema público de salud que ofrecéis un producto rentable para este y deseable y necesario para todos en este acto también me gustaría aprovechar para hacer varios reconocimientos importantes al finalizar este curso se jubila el profesor Luciano Vidán al cual queremos hacer un agradecimiento público a todos sus años de carrera docente clínica y de gestión sanitaria le deseamos que esta nueva etapa sea aún más feliz que las anteriores sabemos que nos seguiremos encontrando en numerosas actividades pues somos buenos conocedores de las muchas responsabilidades que asumen suerte y muchísimas gracias hace un año en la despedida de la décima promoción de graduados en podología el profesor doctor Manuel Romero Martín dirigía su última lección magistral y ejercía de padrino desgraciadamente durante este curso nos dejó y me gustaría tener un emotivo y especial recuerdo a esta persona que como sabéis fue un visionario que supo leer la importancia de vuestra presencia en nuestra universidad y que trabajó incansable para que la podología dentro de la facultad tuviese una identidad especial Manuel hasta siempre ha sido un curso duro y si duro es despedir a un compañero como docentes lo que nunca esperamos y para lo que nunca estamos preparados es para despedir a una alumna comenzamos el curso recibiendo a María Muñoz Ávila alumna de la Universidad de Elche que venía a cursar cuarto con nosotros recién iniciado el año 23 María fallecía de forma repentina robándole el destino su futuro y dejando en ferrol amistades incipientes pero profundas pediría un aplauso por termino reiterando públicamente mi satisfacción como representante de esta facultad de aportar a la sociedad una gran promoción de buenos profesionales y buenas personas felicidades a todos vosotros a vuestras familias y a todas las personas cercanas a vuestros proyectos de vida que hoy comenzáis a hacer realidad cada año termino lanzando el mismo desafío imaginad un mundo mejor soñad con él y esforzaros todos los días por ser actores protagonistas de ese gran sueño os deseo mucha suerte y sobre todo que la vida os trate bien enhorabuena a todos y gracias muy bien muchas gracias decana a constituación invitamos a secretaria académica Fátima Santalla a que suba aquí en danos para o chamamento dos alumnos para entrega dos diplomas e das becas solo unha recomendación temos tempo despacio cuidado casas escaleiras vale si hay is uxía abuelo beira Lidia Álvarez Aljerey, Sonia Amor Pérez, Sofía Bereijo Rubido, Ismael Gustaván Manso. Gracias. Natalia Correa Sierra, Lidia Díaz Caracuel, Daniel Domínguez Rodríguez, Carmen Dragichescu. Gracias. Laura Fariñas Freire, Sara Fernández Vilas, Noelia García Gavieiro, Álvaro Golpe Roca, Ana Gómez Fernández. Iria Graña Somoza, Andrea Iglesias Rosendo, Marta Lampón Sánchez, Alicia Moreira Bahamonde, Diego Mosquera Canosa. Gracias. 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 Mira Vázquez Expósito. Gracias. 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 Ben, tócame cerrar este acto. En primero lugar, quero saludar xa institucionalmente as persoas que me acompañan na mesa. Señora directora de Procesos de Soporte de Área Sanitaria de Ferrol, señora presidenta do Colegio Oficial de Colegio Oficial de Podólogos de Galicia, señor primeiro tenente alcalde do Concello de Ferrol, queridísima decana da Facultade de Enfermería e Podoloxía. Tambén quero saludar aos padriños, a madriña e o padriño, que entendo perfectamente a vosa emoción e a comparto. Ao claustro de profesores e profesoras, as familias, os amigos que os acompañan, bueno, a falta de TFG, que a decana teno que decir, os nosos futuros graduados e graduadas da decimoprimeira promoción de podoloxía. Teño que vos daros parabéns porque, como vicereitora de campus, durante estes casi 4 anos asisto a moitas graduacións. E a verdade que a min tamén me sorprendeu de maneira especial as verbas que hoxe trasladaste des na vosso discurso. Creo que estaban cargados dun excelente sentimento, estaban cargadas dunha emoción de participar de algo, de formar parte de algo, e para min é un orgullo saber que formades parte de algo que xerámos nos. Así que parabéns, estou moi agradecida polas vosas verbas. Sí que é certo que a mí faime reflexionar tamén o pouco que nombramos no día de hoxe que estes mozos e mozas viviron o seu proceso de grado, hoxe xa caixi graduados, nun marco totalmente artificial relacionado co que é estar na universidade. Todos lembramos, ese 26 de marzo, no que todo cambiou, pasamos da maneira que solemos facer as cousas, a outro contexto que ningún de nós, eu ao menos, me había imaginado, nin tan xiquera cando via películas nas que pasaba o que realmente pasou. Parecía-me que eso efectivamente era cuestión dos americanos que facían esas películas. Pois non vai ser, esperemos que non se cumplan todas as películas dos americanos. Por que eu non me veixo salindo á ventana da vicerreitoria a ver un transformer polo campus? Es decir, iso non o quero ter que gestionar, sobre todo porque teño un importante problema de aparcamento. A verdade é que foron tempos moi complexos. Nin nos sabíamos, nin vos sabíades, en as vosas casas posiblemente, habíanse feito a idea que a universidade era outra cousa, e de repente atomparonse con vosco diante dunha pantalla dun portátil indo á clases á universidade. Do outro lado, había profesores e profesoras que estaban nun proceso similar ao vosso. Nun fin de semana, tuveron que adaptarse a ser profesores virtuais. E fixérono, e fixérono ben. Inda que, ás veces, elles costara porque había contidos que ninguén se imaginou que se puderan dar a través dun ordenador. Pero a capacidade de adaptación demostrou que se pudo facer. Pero non só que a capacidade de adaptación deles, sino en cabosa. Se algo creo que vos fai diferentes como decimoprimeira promoción é a capacidade de resistencia e de adaptación. Levades todas as competencias de contidos, o saber, o saber facer. Estou completamente convencida. Parabéns, profesora Rosende, porque a clase magistral foi excepcional. Pa min que non son podóloga, excepcional. Se iso é o que ocorre nas aulas, evidentemente, esas competencias están adquiridas. As competencias sóces, as que tamén lle pomos moito interés, tamén eu creo que, despois dos anos, e de entender cada vez máis a Bolónia, pois tamén creo que nas aulas somos capaces de potenciar o pensamento crítico, a capacidade de análisis e síntesis, traballar en equipo, a sustentabilidade, todas esas cuestións que aparecen nesas competencias. Pero para o que non vos preparábamos era para resistir e para adaptarvos. E iso pasou nestes catro anos. Pero foi algo no que vos acompañamos, porque nos tamén resistimos e nos adaptamos. Eu ainda lembro a decana, o vicedecano de podoloxía, o director da clínica podoloxica, chamándome a vicerreitoría e indicándome o que significaba ter unha clínica podoloxica con estudantes aos que xa había que suministrar as mascarillas, que iso implicaba un coste moi alto, que había que asumilo, que como facíamos, fixémolo. Ainda non teño moi claro como, pero fixémolo. Tambén estuveron tremendamente preocupados para que nese proceso tuvera de seus equipos máis modernos, foramos capaces de digitalizar procesos. Utilizaron a creatividade astón extremo para facerme informes acerca do que facía falta, do que era necesario, pero sobre todo estaba centrado nos vosos intereses e na vosa formación. Parabéns ao equipo de canal, porque foi capaz de manter unha clínica universitaria de podoloxia que describiu a decana de xeito fantástico, eu creo que é mellor que antes da pandemia. Pero creo tamén que a labor de todos os que formamos parte da Facultade de Enfermería e Podoloxia, especialmente dos que forman parte da clínica universitaria de podoloxia, que entendan o que a clínica universitaria de podoloxia é. É un espazo docente único, único, por como se financia, por como se gestiona, por a valía de todos e cada un dos profesionales que traballan nesa clínica podoloxica. E iso é o que vos fai diferentes a vos. O compromiso da universidade é mantela, mantela e mellorala, e aí entra a área sanitaria. Acabamos hai unhos meses de renovar o convenio que a área sanitaria para a cesión dese magnífico espacio e asegurálo con a temporalidade que nos dá tranquilidade. Ademais, temos un convenio que se reforza a carrotacións en dermatología, en trauma, en hiperbárica. Non podemos ser máis conscientes de que non seríamos o que somos sin a colaboración da área sanitaria. A decana tivo palabras para a personal de administración e servizos. O personal de administración de servizos é aquel personal que cando está, a veces non somos conscientes de que está. Empezamos a ser conscientes de que todos os días están aí cando faltan. É moi importante o traballo que fan. Fan que as cousas estén, funcionen, se arreglen, coidan de nos, saben os nomes de cada un de nos e danos unha atención moi coidada. Agradecerles tamén a eles este traballo. As familias. Bueno, xa jo dixeron todo. Non teño moito máis que xa dicir. Xa saben que isto é un acto de alegría, de celebración, pero que mañán ou pasado hai que seguir exercendo de pai, nai, paño de lágrimas, acompañálo nas alegrías, nos éxitos, nos fracasos. Bueno, xa os ouperon dentro do primeiro momento en que os ouiron chorar. Estaba claro, un fixo xa aposta e hai que roer lo que dicen no meu poelo. De acordo? Pero as satisfaccións que elles van a dar van a ser moitas. Están preparados para iso. Vánse a convertir en excelentes profesionais, porque excelentes persoas xa son polas palabras que aquí escoitamos. A podología necesita iso. Necesita excelentes profesionais, pero nun marco de excelentes persoas. Non serve de nada ser un excelente profesional se os meus compañeros non me reconhecen como alguén o que se pode confiar o que se pode colaborar o que pode chamalo nun momento determinado para que me saque dun apuro. Iso é a miña recomendación. Hay outra recomendación que vos quero facer que é citar a un dos grandes. Non sei se facelo ao revés, porque eu tamén sou profesora. Citar, xa vexe sabedes quen é, porque como Carolina vos lanzou un reto, tamén estudo eu. Pero bueno, vamos aí. A cirei. Coñecedes a Nelson Mandela e machino, enda que seades moi novos, iso non vamos a entrar aí en facervos un test. Nelson Mandela que a súa traxectoria vital que cabría pensar que podería ter un discurso a veces marcado por a súa traxectoria vital diga unha frase que a min, según vou cumplindo anos, cada vez creo que polo menos a min se adapta máis. E quero vou la recomendar a vos. Na vida ou se gaña ou se aprende. Iso é moi importante que o teñades presente. Que ou as cousas salen ben ou se non salen ben, ao final hai un proceso de aprendizaxe que vai vos enriquecer e vos vai a preparar para a seguinte. Ese é a miña recomendación citando aí a Nelson Mandela. E a outra máis personal é que saíades da vosa zona de confort. Pensade, ó grande, como vos dixeron aquí. Pensade en cousas que incluso as bolboretas do estómago vos fagan pensar se vos sentou algo mal na cena. Ese sentimento de non sei se saberei, non sei se poderei, isto vai me costar, vou a fracasar, o único que vos ten que dar é impulso para facer. Por miña banda, nada máis. Unirme aos deseixos da decana de desecharvos unha boa vida, que seades felices e recordade sempre que a Universidade da Coruña é a vosa casa, é a vosa alma mater e non seremos tan vos e tan grandes e tan reconhecidos como seixades cada un de vos. Por miña banda, nada máis. Tocanos agora escoitar o hino galego. Tocanos agora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!